Desde Izquierda Unida no entendemos esta insistencia y este interés por parte del Gobierno municipal en realizar este aparcamiento en esa zona, cuando ya lo rechazaron durante el anterior mandato, y luego también el interés y la insistencia en que lo realice esta misma empresa, Isolus Corsan. Ante estas informaciones que han aparecido en prensa, desde Izquierda Unida vamos a presentar hoy mismo un escrito donde apelamos a la transparencia del consistorio y solicitamos al Gobierno municipal que informe y aclare cuál es la relación entre el Ayuntamiento y la empresa Isolus Corsan, así como si existe algún tipo de compromiso por parte del Ayuntamiento para que esta empresa realice dicha obra y, si esto no se sabe públicamente, que se dé a conocer, porque no entendemos esa insistencia. En todo caso, si se realiza un nuevo proyecto, se tendrá que salir a la opinión pública, tendrá que haber un concurso y ahí podrán optar más empresas. Entonces, creemos que ante estas declaraciones en la prensa no nos suenan demasiado bien todas estas declaraciones y creemos que se deben de dar explicaciones. Llevamos defendiendo muchísimo tiempo que no se realicen intervenciones de este tipo en una zona como es el Paseo del Salón. Los primeros que lo propusieron fue el Partido Popular, luego cogió el testigo el Partido Socialista y siguen insistiendo en hacer una obra, una infraestructura en esa zona que creemos que se debe de proteger. Segovia es una ciudad de patrimonio de la humanidad con un importante patrimonio histórico y natural y creemos que debemos de conservarlo. Ya avisó ICOMOS, que es el organismo asesor de la UNESCO, y avisó de que hacer un aparcamiento en esa zona era inoportuno y que podría acarrear graves consecuencias para el entorno en el que se iba a emplazar. Vamos a presentar una moción en el próximo pleno, en la cual decimos que se incluya el Paseo del Salón y su entorno como una zona de especial protección dentro del país que en principio se va a aprobar en esta legislatura. Esperamos que los demás grupos la apoyen y que definitivamente sean estas intenciones de realizar un aparcamiento en esta zona, pues definitivamente cesen y realmente sea una zona que podamos seguir disfrutando todos los segovianos. No creemos que ahora mismo haya una necesidad real de aparcamiento en el casco histórico en el sentido de que los aparcamientos que hay no se llenan. El aparcamiento que hay en Fernández de la Dreda se llena dos veces al año. No creo que eso sea una razón para que se acometan unas obras de este tipo. Creemos que hay que pensarse muy mucho antes de realizar obras de esta envergadura. Hay que pensárselo porque, primero, no creemos que sea una demanda y, segundo, creemos que si va a afectar al patrimonio de Segovia, pues hay que tenerlo muy claro antes de realizarlas. Había un acuerdo en la anterior legislatura entre los tres grupos políticos de que el paseo del salón fuera una zona, pues como lo que pedimos, una zona de especial protección. Pero cabe recordar que un concejal que abandonó el grupo de gobierno en la anterior legislatura, Javier Arrán, que nosotros consideramos que fue un concejal transfuga, presentó una moción para eliminar ese acuerdo y que se siguiese con el proyecto del aparcamiento. Y hay que recordar que lo apoyó el Partido Popular. Entonces, ahora mismo, pues el paseo del salón no tiene esa figura de protección y ahora vemos que el Partido Socialista se suma a aquella propuesta de un propio concejal de transfuga a suyo y creemos que, bueno, pues que ahí tendrá que explicar el Partido Socialista porque en la anterior legislatura estaba de acuerdo con proteger el paseo del salón y ahora, pues sigue empeñado en volver a rescatar este proyecto que creemos que no tiene ningún tipo de sentido. La verdad es que si se abriese el parking de las Oblatas, evidentemente, ya no tendría ningún tipo de argumento posible el posible parking del salón. Yo creo que, ya estando realizado el parking de las Oblatas, no creemos que, o sea, creemos que se debe agilizar y que se debe abrir cuanto antes. Lo que pasa es que de ahí debe haber un problema entre los constructores. No sé todavía, no sé muy bien, pero vamos, que por parte del Ayuntamiento en ese caso no hay ningún tipo de problema. Se dio la licencia y nosotros esperamos que se abra cuanto antes y que empiece a funcionar. En la anterior legislatura propusimos que se estudiase la realización de aparcamientos disuasorios en las entradas de las ciudades y que luego estuvieran bien comunicados con transporte público. Tendremos que ver si el Gobierno municipal ha hecho algo en ese sentido. Creemos que, o sea, nosotros sí quedamos alternativas, no es una oposición por oposición. También donde creemos que hay, donde tienen que demostrar que son buenos gestores el Partido Socialista es, por ejemplo, en la urbanización del velódromo. Ahí, si hubiese que hacer un aparcamiento, que repetimos, que no creemos que sea una demanda, porque los aparcamientos que hay están vacíos, pues a lo mejor ahí es donde se podría emplazar un aparcamiento en caso de que hubiese que hacerlo.